Buenos días, estamos acá junto con los directores de turismo y de deportes de la municipalidad para informarles que durante esta semana se están culminando ya los preparativos por el mes del Día del Estudiante, por el mes de la primavera y por el Día Mundial del Turismo. Los eventos previstos por el Día del Estudiante es el concurso de coreografías destinados a los jóvenes de las escuelas secundarias de nuestra ciudad en el cual tienen que presentar una coreografía de ritmos, el que ellos elijan, estar representados por un docente o el preceptor, inscribirse en las oficinas de políticas juveniles donde funciona la secretaría esta en Sarmiento 683, lo que es el club social. Este concurso va a ser el viernes, el próximo 26 de septiembre a las 17 horas, desde las 17 horas en adelante. Ese mismo día culmina ya la decisión del jurado de un concurso de fotografías que se ha previsto por la Semana Mundial del Turismo, entre otras actividades también. Ahí se decidirá, el jurado decidirá quiénes son los ganadores que han presentado trabajos fotográficos con postales de mi ciudad. Con los premios, 3.000, 2.000 y 1.000 pesos para primero, segundo y tercer premio. Fernando. Bueno, un poquito redondeando lo de la secretaria, el tema de preparar tu coreografía, que es una de las cosas que estamos programando para el día viernes, donde se han invitado a todas las escuelas secundarias para que puedan participar. Estamos en el proceso de inscripción, va a ser un lindo evento, esperamos, o sea, gran cantidad de coreografía, así que, bueno, esperamos a todos los jóvenes el día viernes a las 18 horas en la Plaza 25 para la presentación esta. Así que, y también vamos a ver si podemos rescatar el colegio que más participantes tenga, vamos a ver si lo podemos premiar. ¿Es para los colegios o también es para quienes quieran...? En los institutos también hemos tenido presentación coreográfica, es como la temática es libre, o sea, hay folclóricas, hay de música pop o de lo que sea, así que lo que no sean los institutos terciarios no, únicamente para escuelas secundarias de toda Catamarca, es lo que está abierto en la inclusión. Ariel. Sí, en el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Turismo, que se va a festejar el próximo 27 de septiembre, también esta semana habrá distintas actividades en ese marco, en el día de hoy comienza con la presentación de los coros locales que van a participar del Encuentro Nacional de Coros que se titula Catamarca da la nota y que se han adherido a estas celebraciones, y hoy, hasta el día viernes, a las 19 horas, en la Glorieta de la Plaza 25 de Mayo, se van a presentar los coros de nuestra ciudad. Hoy abren el evento, el espectáculo, el Coro de Niños de la Municipalidad de Catamarca, de la ciudad, y también el Coro de la Universidad Nacional de Catamarca, siempre a las 19 horas, desde el día de hoy hasta el día viernes. También, en el día de hoy, estamos cerrando a mediodía, ya las inscripciones del concurso fotográfico, postales de mi ciudad, cuya muestra va a ser a partir de mañana, martes, desde las 21 horas, aquí en el Salón de Eventos del Club Social 25 de Agosto, Sarmiento 683, Planta Alta, hasta el día 26 que se va a realizar la premiación. Ese día 26 también se va a realizar una misa de acción de gracias en la Catedral Basílica, con todos los trabajadores del turismo a las 20 horas, y posteriormente compartiremos un brindis aquí en estas mismas instalaciones. Y el día sábado y domingo va a funcionar, vamos a poner en funcionamiento el colectivo turístico Descapotado, con excursiones en horas de la mañana a partir de las 10, y por la tarde a las 15 horas, salidas de Plaza 25 de Mayo, con un recorrido gratuito para el público en general. Todos aquellos que quieran recorrer nuestra ciudad, los principales atractivos, conocer un poco de nuestra historia, nuestra geografía, porque van estos circuitos acompañados por expertos guías, lo van a poder hacer gratuitamente, esto en el marco de las celebraciones por el Día de Turismo. Gracias.